En espíritu y verdad Hoy me quiero entregar Es tu gloria y tu poder Lo que me hace suspirar De amor Quiero verte sonreír Al tocar tu corazón Mi deleite está en ti Adorarte es mi placer Jesús Viviré Cantaré Las grandezas de tu amor Quiero ver Quiero ver Quiero ver Tu gloria oh Dios Lléname 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 De tu pasión De tu pasión En espíritu y verdad Hoy me quiero entregar Es tu gloria y tu poder Lo que me hace suspirar De amor Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Al tocar tu corazón Mi deleite está en ti Mi deleite está en ti Adorarte es mi placer De Jesús De Jesús Viviré Viviré Cantaré Las grandezas de tu amor Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Tu gloria oh Dios Lléname 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 De tu pasión Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Tu gloria oh Dios Lléname 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 De tu pasión De tu pasión De tu pasión Sí, lléname 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 Quiero ver, quiero ver, quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname, lléname, lléname de tu pasión. Quiero ver, quiero ver, quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname, lléname, lléname de tu pasión. Quiero ver, quiero ver, quiero ver tu gloria, oh Dios. Lléname, lléname, lléname de tu pasión. Lléname, 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 lléname. Si, milagros y señales y prodigios. El poder del Espíritu Santo, desatado en esta generación. Eres activado con el poder de Dios.